¿Qué tal chicos? Esta es mi rutina de hombro a ocho semanas para el arma. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio básico para los hombros, el press militar con mancuernas. Cuatro series, le aumentamos de peso en cada serie, descendente la última. Este ejercicio es individual. Después vamos a hacer laterales explosivos de 10 repeticiones pesadas con tu máximo peso. Le bajas el peso y vamos a hacer laterales ahí mismo pero con bajada en 5 segundos. Bajamos el peso y hacemos otros laterales pero con subida en 5 segundos. Vamos a sacar 10 repeticiones en cada uno y vamos a terminar con ese peso que te quedaste, 10 repeticiones sin parar, rápidas. Cuatro series. Después seguimos con frontales, la misma técnica. Vamos a agarrar, perdón, va a ser frontales agarre neutro y vamos a hacer 10 pesadas. Bajamos el peso, 10 con subida súper lenta, bajamos el peso y 10 con bajada súper lenta. Y ahí mismo vamos a terminar con otras 10 rápidas. Cuatro series. Después vamos a hacer remo abierto con barra, aumentándole el peso en cada serie. 15, 12 y 2 de 10, descendente la última. Y lo vamos a alternar con un press agarre neutro en máquina. Si no tienen esta máquina en su gimnasio pues pueden hacerlo con mancuernas pero agarre neutro. Vamos a hacerlas súper lentas, subida y bajada en 5 segundos, 10 repeticiones, le damos 4 vueltas. Y para terminar vamos a hacer pec deck invertido para deltoides posteriores. La misma técnica que para los anteriores, 10 pesadas, quitamos peso, 10 con bajada súper lenta, quitamos peso, 10 subida súper lenta, quitamos peso. Y 10 así rápidas como nos salgan. Cuatro series alternadas con remo a una mano en pole alta para también el deltoide posterior. Sosteniendo ligeramente un segundito, 15, 12 y 2 de 10 y listo. Bueno chicos, espero que les haya gustado la rutina. Recuerden que somos familia DNA, evoluciona.